Muy buenas a todos amigos, aquí estamos en otro capítulo de Minecraft y bueno, ahora no voy a poder, ahora no voy a usar el intro porque es demasiado pesado hacer una mitad de otro video y la otra mitad, entonces fue demasiado pesado para mi, ya me aburrió entonces voy a hacer un video, pero estos videos van a ser más... Ay joderme, son más largos y por eso quiero ir para allá porque todo lo que hay de ahí... Siganme Ok Se están escuchando a los zombies Con mucho cuidado porque no me quiero caer Que los pollan a todos, que los pollan Madre mía y me los maté a todos Diamantes 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 Trollada Y Que no se vaya a caer la esmeralda Aquí Aquí Cerramos Cerramos Cuantos diamantes tenemos? Tres diamantes ¡Pues! ¡No! ¡Se cayó bajo! Y ahora Lo que tengo que hacer Aquí Ocho Voy a tener que hacer esto Voy a tener que hacer un truco Que Ya, todo solo aquí Me sirve Hola, botamos esto Cogemos esto Ya Un truco que creo que me Va a servir Hola, chaval, no lo hice Que regreso a mi casa No siento que si se parió el video Que hubo algo que pasó Y bueno, voy a tener que ir a buscar mis cositas Aunque ustedes no llegan más No limpian más No Ah, no hay aquí donde Joder, macho, yo me confundo Lul Me confundí ¿Dónde? Era por atrás de la casa Chaval, qué suerte Joder, que la Sabía que me iba a caer Entonces, por eso Por lo menos Entonces, vamos a buscar mis cosas Que dejé en el cofre Pelea ¿Queréis pelea? Vamos Tira debajo Mierda Joder, macho Tómale ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo gano Todo ya Vamos a poner la armadura Y sacamos la El diamantito que pillé aquí Y el diamantito que está aquí La esmeralda con mucho cuidado Vamos a poner la armadura Y sacamos la armadura Y sacamos la armadura Y sacamos la armadura Muy bien Muy bien Muy bien Ya bueno Ya la vamos subiendo con mucho cuidado Codre macho Tengo hambre No me la creo ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Cómo que? Ya vamos Ya bueno Yo creo que aquí lo dejamos Y Bueno y Chao chao amigos Chao 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 chao